Hola, buenos días, soy María para Fallas VLC y estamos con... Con Blanca García. Falla. Najordana. Sector. El Carmen. ¿Doblete? Doblete, por primera vez. Muy bien, muy contentas. Por primera vez en la Falla, sí. Nada más. Y además las dos con el número ocho. Hola. Señales. La actualidad. Oye, ¿quién sabe si en foto te sales igual la ocho también? Oye, pues sería un sueño. Sería maravilloso, ojalá. Cuéntanos la noche de preselección. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el nombramiento de tu peque? Pues mira, muy tranquila. La noche transcurrió muy tranquila. Sí que es verdad que mis sensaciones habían sido un poco negativas el día de antes con el jurado, entonces iba muy tranquila. Fue un poco shock cuando escuché mi nombre, pero yo ya te digo, el shock era porque yo ya estaba contentísima con haber escuchado el nombre de mi peque. Entonces ya fue disfrutar del momento. ¿Por qué dices que tuviste sensaciones negativas? Porque yo soy muy nerviosa, soy muy exagerada, soy un poco dramática. Y sí que es verdad que, bueno, pues es un momento que es incómodo, no es siempre agradable que te estén cinco personas mirando. Y bueno, siempre tiró a ser negativa, entonces claro, yo ya me esperaba lo peor. Bueno, pero con el jurado bien, ¿no? No, sí, muy bien, muy bien. La verdad es que se comportaron estupendamente, lo hicieron muy cómodo dentro de la situación que hay que tener los pies en la tierra y es una situación que es a lo que van. Sí. Sí, al final no dejan de estar como juzgando. Es un juicio. Y dentro de lo que es el juicio estuvieron, vamos, súper amables, muy atentos y fue muy tranquilo. Muy bien. Cuéntanos, Blanca, si tienes algún referente de Fallera Mayor de Valencia en el que, si talieras tú, te pudieras apoyar. Pues me gustó mucho Marina Cibera porque, y esto barro un poco para casa, ¿no? Me gusta mucho la indumentaria, es parte de mi vida y es mi hobby. Y creo que ella fue un referente en ese aspecto y me gustó mucho por ello. Bueno, ¿por qué dices que tu hobby es la indumentaria? Porque es mi hobby. Yo soy diseñadora de moda, pero en mi tiempo libre coso indumentaria. De hecho, me he hecho algunos trajes y por eso es mi hobby. Muy bien. Bueno, pues ya que estamos hablando de hobbies y demás, cuéntanos un poco quién eres. Pues soy una diseñadora de moda de 26 años. Me gusta muchísimo, muchísimo el cine, la indumentaria valenciana, la historia de la indumentaria. Creo que es una de las partes que más disfruté de la carrera. Y bueno, nada, me gusta hacer mucho reír, me gusta pasármelo bien, me gusta disfrutar con mis amigos y poco más, la verdad. ¿Serías capaz de algún día montar una tienda de indumentaria valenciana? Puede ser, puede ser, ¿por qué no? No me cierro, no me cierro. Sí que es verdad que me gusta mucho más la fiesta, me parece que coser para fiesta, bodas, invitadas es mucho más creativo a la hora de... Pues al final el diseño es lo que me tira y es un poco más creativo y me da más libertad para crear. Pero oye, ¿por qué no? Me encantaría también. Oye. Todo se puede ver, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que no me saldría rentable. Creo que no vendería nada, me lo quedaría todo yo, pero bueno. Muy bien. A ver, Blanca, ¿por dónde vamos ahora? Bueno, claro. Sabes que recientemente han intentado cambiar normas del proceso de elección. Sí. ¿A ti qué te parecería que la fallera mayor de Valencia saliera por sorteo? Puede que fuese más justo o que sonase más justo, pero creo que me parecería muy fuerte dejarse un cargo tan representativo a la suerte. Tú al final buscas a la persona que mejor represente y que esté a la altura de un cargo tan importante como no deja de ser una fiesta patrimonio. Y creo que jugársela a que salga, que no dudo que en este caso las 63 o las… sí, eran 63 que pasaban, fuesen válidas, no lo dudo. Pero creo que si se puede ir a ojo y buscar a la persona perfecta, yo no me lo dejaría la suerte. Bueno. ¿Estás preparada para ser fallera mayor de Valencia? Ahora mismo, creo que lo tendría que trabajar a lo mejor. Creo que es una responsabilidad muy grande. Pero sí, hemos venido a eso y, oye, lo que tenga que ser que será, será, pero bueno, oye. Vale. Voy a hacerte una pregunta un poco comprometida. Vale, va. Vale. ¿Sabéis que recientemente ha habido cambio de presidente de Junta Central Fallera? ¿Qué te parece el cambio? ¿Sabéis quién es? Sí, Santi Ballester. Bueno, al final no deja de ser un ciclo político, se cierra uno y se abre otro. Creo que se lo está tomando con mucha calma. Creo que, bueno, está yendo con pies de plomo y me parece importante. Creo que es, oye, le da su valor. Y ya veremos. Tiempo al tiempo. Tiempo lo dirá, ¿no? Sí. Acaba de empezar, además, literalmente. Vale, hemos acabado con la parte de protocolaridad de la entrevista. Estupendo. Vamos a ver un pequeño jueguecito. Te digo una palabra y tú me contestas. Perfecto. Junta Central Fallera. Organismo. Presidente. Representación. Falla. A nivel comisión o falla plantada. Arte. Crema. Inicio. Y ofrenda. Emoción. Hermano. Familia. Almuerzo. Necesario. Muy bien. Pues nada, hemos terminado. Qué bien, gracias. Sí, acabamos con un momento un poco jocosillo. Me encanta, ahora me ha entrado hambre con el almuerzo. Sí, me encanta. Nada, disfruta mucho de este proceso. Muchísimas gracias. Que te lo pases muy bien. Eso esperamos. Que tengas mucha suerte con las compañeras que te toquen, que al final es muy importante convivir con ellas y disfrutarlo juntas. Sí, son muchos días. Y nada, nos vemos en breve otra vez. Estupendo, sería maravilloso. Adiós.